Y los más grandes comentan de mí, papi, los que no saben que han llegado a vivir sigan en su viaje mientras yo me luzco y sigo mandando tranquilo, ay, que lo que pasa yo no quiero devoluc, pero si me tocan mucho, yo me lo sigo yo soy la nena de flow, ¿quién tiene más flow? tú dame tu lengua cerca de soja, aquí en la cueca seca, te montaste en tu bicicleta en esta sopa de tranqui, en mentira, tú no juegas, en esto soy la mejor la verdadera humildad se guarda en el corazón, ya no hay más que hablar, a los ocho pecho siéntate bien pa' no te entiendo, aquí se toma, you want my soul y que pao, pa, y que pao, aquí llegó la que le mete flow quiero que el mundo me grite, venme tele, muávelo muávelo, muávelo, muávelo Los dos de callejón No te olvides de bailar Porque te dejó Y nos bailamos guapo Así que estudia mi flow Pa' que nos pierdan el flow Ha pasado mucho Fue hora de meterle Tanto no se toque Y no se aprende Cuesta gente Se llegaron a darme la mano Y hoy es que bueno Dicen ellos me apoyaron Cuando tú era nadie No me dieron chance Y como soy mujer No quise no me acertar Tú la mame Que el camino es lleno Sonic Vamos a matarlo Aquí llegó la que le meta flow Quieren que todo mundo me grite Ven, métele Mábelo Voy a loco Voy a loco Aquí llegó la que le meta flow Quieren que todo mundo me grite Ven, métele Mábelo Voy a loco Voy a loco ¿Y quién tiene más flow que yo? Sonic Ja Este es Camil No se equivoque Nelson Yo Flow Flow Music La No llores Eh 130.7 Piramita de flow La Gracias por ver el video.